Y regresamos a uno a uno. Estamos en el Departamento de Reglamentos con Alfonso Campos. Él es el director de este departamento. Bueno, Alfonso, sé que un caso especial con eso de la regularización de las bandas y de los grupos musicales para la feria, un caso especial es la mayordomía. Platícanos por qué es un caso especial la banda que maneja la mayordomía. Mira, ese punto es muy bueno y yo quisiera que toda la ciudadanía lo comprendiera y nos apoyara. Esa banda es muy especial para la mayordomía porque esa banda se les presta un ratito a todas las personas que donan un castillo. Y eso es, todo el tiempo ha sido una costumbre de que esa banda va con la persona que dona el castillo y se lo trae, le cantan a la Virgen porque esa es una tradición, porque es la fiesta de la Virgen. Y eso es un caso muy especial, muy fuera de acá, de lo mundano. Bueno, es una cosa religiosa que debemos de apoyar, que esa banda siga haciendo sus funciones, más que nada, y los mayordomos. Y a partir de la… y que no sientan los ciudadanos que lo estamos limitando a todas las personas que están dentro del portal. Tenemos que dar la oportunidad a toda la mayordomía para que haga su fiesta, porque es las fiestas de la Virgen del Sagrario. Estoy enterada entonces que esta banda sí tiene permiso de entrar al jardín entre 10 y 10 y media de la noche y tocarle a la Virgen, ¿sí es así? Sí, así es. Eso es todo el tiempo. Ellos tienen permiso para tocar en ese espacio. Y pues mucha gente dice por qué toca esa banda, pues porque es las fiestas de la Virgen del Sagrario. Y por eso acá de este lado se les da permiso hasta las 11 de la noche. Pues muy bien, es buena la información para que la ciudadanía también conozca y sepa cómo se maneja el Departamento de Reglamentos con respecto a lo que fue esto de la feria. Y bueno, Alfonso, que nos platiques un poco. Llevamos poquito más de tres meses de llegar a esta Administración Municipal. ¿Cómo encuentras tú este departamento cuando llegas? Y en el transcurso de estos tres meses, ¿cómo has trabajado? ¿Cuáles son los cambios que has hecho? Mira, cuando llegue a este departamento, pues llega uno sin saber, porque verdaderamente hay que ser honesto. Llega uno sin ningún conocimiento, porque nunca ha estado uno en este departamento. Me lo entregaron bien, todo lo que había aquí, hicimos un inventario y había muy pocas denuncias que no se habían atendido, unas 6, 7. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos, que yo vi que no estaba correctamente, que hay muchos negocios que no tienen permiso de trabajar, no han venido a registrar su negocio. Ahorita lo que estamos haciendo es como un inventario, yendo calle por calle y diciéndole a la gente que venga a sacar su permiso de venta, para que verdaderamente los inspectores no los molesten, y tener un control, un mayor control, y saber exactamente cuántos negocios tenemos aquí en Tamazula, tanto de Contla, La Garita, hay muchos negocios que están trabajando clandestinamente, y queremos que sean parte de esta administración, para que entre más recursos al ayuntamiento, a la tesorería del ayuntamiento. Y los estamos invitando para que no los estén molestando los inspectores, pues que vengan y que se den de alta, para que nosotros estamos abiertos, para ayudarlos y decirles, y orientarlos, qué se necesita para sacar un permiso para poner una tienda de abarrotes, o un salón de belleza, una carnicería, nosotros lo apoyamos y le damos toda la información necesaria, no nos estamos negando en ningún momento, los estamos ayudando, los estamos apoyando. Cuando vienen a este departamento, tratamos de ayudar a toda la gente, y que la gente se vaya contenta, que no tenga miedo de venir a dar de alta un negocio, más que nada que nos vean como unas personas que queremos ayudar, a que Tamazula crezca, crezca en su economía, porque verdaderamente andamos muy mal en esos momentos. Y sí, así es. Bueno, es importante también que la gente conozca esto, y para que pueda darse de alta, y también gozar de los beneficios que trae el tener un negocio en regla. ¿Cuál es tu meta en un año de trabajo? ¿Dónde te ves llegando con este departamento? Mira, en este departamento es muy amplio, hay muy amplio porque tiene muchas funciones. Yo le he platicado con mis inspectores que tenemos que tener un año, más que nada, cubierto, platicar con la gente, porque aquí hay muchas denuncias, tenemos ingenio de Tamazula, que los carros cargados de caña se suben aquí al pavimento, aquí al centro, a las colonias, y están dañando mucho el pavimento de las calles de Tamazula. Nosotros amablemente vamos, platicamos con ellos para que no se suban con los carros cargados de caña o de otros materiales, para que nuestras calles estén en buenas condiciones. Y parece que va solucionando este problema. También que todas las denuncias al 100% las estemos realizando para que no haya tantos problemas aquí en Tamazula. Y más que nada, más que nada que no haya ese confrontamiento en vecinos de que tú me denunciaste. Lo que me pasaba hace ratito, le dije que no tengan miedo de venir a esta oficina. Miren, mucha gente cuando quiere abrir su negocio viene con temor de que no le vamos a dar la oportunidad, pero tienen que venir a sacar su RCFG de Hacienda. No es mucho problema, vengan con mucha tranquilidad, aquí la vamos a recibir y le vamos a dar la orientación que ustedes necesitan saber. Bueno, pues invitar a toda la ciudadanía a eso, a que venga, asista aquí y pueda tener en orden sus negocios y por supuesto, pues si tiene alguna denuncia, hacerla. Para finalizar con esta entrevista, Alfonso, que nos cuentes cómo conjugas tú, cómo acoplas al ser humano con el servidor público de 24 horas. Mira, es muy importante, a veces la gente dice a qué hora cierran aquí, no pues a las tres, pero la gente que viene la recibemos y a veces nos tenemos que ir hasta que no haigamos darle atención a todos los ciudadanos, ya sea las horas que sean. Yo he tenido denuncias hasta que en mi casa me dicen, oye, fíjate que tengo este problema en la noche, en el día, buscamos la manera de darle soluciones a su problema, tanto los inspectores, tenemos inspectores en la tarde también para estar al pendiente y más que nada en la noche, si es necesario, tenemos que trabajar para darles un servicio a la ciudadanía. Nosotros no tenemos horario, nosotros sabemos que cuando entramos aquí veníamos a trabajar, a servir a la ciudadanía y darle un mejor servicio. Que la gente vea un cambio de esta administración y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo porque tratamos de servirle y solucionarle su problema en la brevedad posible. Muchísimas gracias, Alfonso, por toda esta información. Yo sé que la ciudadanía la va a aprovechar. Y bueno, despedirme de ustedes por lo pronto. Este es el programa 1 a 1. Y los invitamos a que estén siempre presentes viendo Canal 52, una nueva era. Gracias por ver el video. ¡Gracias!